¡Suscríbete! Para empezar, recuerda enviar también tus evidencias a tiempo. ¡Empecemos! Hola familia, hola niños y niñas. Bendiciones para todos. Estamos en el día 4 de la semana 1 de tu cuadernillo número 6 de segundo y tercer grado de primaria. El ambiente, nuestra casa común. Hoy estaremos trabajando las actividades 7 y 8, pero antes de empezar te recuerdo, si no te has suscrito a este canal, suscríbete, dale like y activa la campanita para cuando suba otro video te lleguen las notificaciones. La actividad número 7 se llama insectos, sumas, restas y multiplicaciones. En esta actividad es para reforzar el cálculo de sumas, restas y multiplicaciones. También para elegir la estrategia de solución más conveniente. Muy bien. La tarea número 1 se llama los números de los insectos. Y te dan una situación. Esta es para trabajarla en tu cuaderno. Te dan una situación que dice, Javier encontró un libro con problemas de insectos. Veamos las curiosidades que estuvo leyendo. El primer problema dice, la abeja reina llega a vivir 5 años. Las termitas también tienen una termita reina que llega a vivir 10 veces más que la abeja reina. ¿Cuántos años aproximadamente vive la termita reina? Vamos a ver cuántos años vive la termita reina. Y vamos a escribir esos cálculos que vamos a hacer en tu cuaderno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Aquí lo que haremos niños y niñas es sumaremos o restamos o multiplicamos. ¿Qué haremos? Muy bien. Vamos a multiplicar y decimos 5 por 10 es igual a 50. Ese es el tiempo que dura la termita reina. Ahora, aquí está Javier. Javier dice algo. Javier dice, yo no hice cálculo directamente. Le agregué un 0 al 50 y me dio 50. Entonces, luego de esto, hay dos preguntas. Y dice, dime, ¿tienes razón Javier? ¿Tienes razón Javier? En este caso sí. Y te dicen por qué. Entonces, lo que vamos a decir aquí es, porque 5 por 10 es igual a 50. Y todos los números que multiplicamos por 10 terminan siempre en un 0. Entonces, Javier también, la respuesta de Javier también está correcta. ¿Vale? Muy bien, esos cálculos. Lo voy a pasar a tu cuaderno. La número 2 dice, la mariposa monarca es la que más tiempo vive, alrededor de 288 días. Si una mariposa ya vivió 200 días, ¿cuántos días aproximadamente le quedará de vida? Javier y sus amigos discuten soluciones. Vamos a ver quién tiene la razón. Aquí está Javier. Aquí está Rosa. Y aquí está José. Vamos a ver. Dice, dice Javier, pienso cuánto le falta al 200 para llegar al 288. Puedo sumar 10, 20, 30, 40, 50, así sucesivamente. Y cuento lo que agregué. Esa es la solución de Javier. Vamos a ver la solución de Rosa. Rosa dice, es más fácil, a 200 le faltan 88 para llegar a 288. Lo dicen las palabras. Es como resolver 200 más, en este caso 88, que es igual a 288. Eso dijo Rosa. Ahora vamos a ver la solución de José. José dice, tienen la misma cantidad de cifras porque el 2 es 200 en los dos números. Entonces, puedo tachar el 2 y me quedan 88. Ahora, niños y niñas, ¿cuál te resultó más fácil? La de la solución de Javier, la de Rosa o la de José. Muy bien, a mí me resultó más fácil la de José. ¿Pensaste parecido a algunos de ellos? ¿Sí o no? ¿A quién? Muy bien, aquí te dan la número 3. Esta es para tercer grado de primaria. Y te dice, la mariposa monarca es capaz de viajar de un continente a otro y puede recorrer hasta 400 kilómetros. Si una mariposa lleva un recorrido de 250 kilómetros, ¿cuántos kilómetros le quedan por recorrer? Resuélvelo como crea conveniente. En este caso, yo voy a escribir el cálculo. Lo voy a resolver de esta forma y restaremos a los 4,000 kilómetros. Le restaremos los 250 que recorrió la mariposa. Entonces, es igual, 4,000 kilómetros menos 2,500 kilómetros es igual a 1,500. Esta es la respuesta a esa tarea. Ahora, tú vas a escribir el cálculo y los resultados en tu cuaderno. Mira la estrategia. Ahora, vamos a observar la estrategia que utilizó Javier. Y vamos a decir cuáles son correctas y por qué. Y cuál te resultó más fácil. En este caso, tenemos la estrategia A y la B. La estrategia A, Javier dijo, 2,500 más 500 es igual a 3,000. Y luego dijo, 3,000 más 1,000 es igual a 4,000. Y luego dijo acá, 500 más 1,000 es igual a 1,500. Y la B dice, 4,000 menos 2,000 es igual a 2,000. Entonces, este resultado que fue 2,000, decimos 2,000 menos 500 es igual a 1,500. En este caso, yo me resultó más fácil la B. Es la que se ajusta más al problema. La actividad número 8, esta se llama, seguimos a los guardianes del mar. Niños y niñas, esta actividad es para que continúen con la fábula de guardianes del mar. Y aquí van a realizar tareas de comprensión. Recuerden que ayer estuvimos leyendo esa fábula. Vamos a ver. La tarea número 1 se llama palabras clave. Y esta es para conversar en familia. Niños y niñas, hay palabras muy importantes del texto que usas para saber de lo que trata y poder contarlo. Dime de qué trata la fábula. ¿Lo recuerda? Muy bien. En casita, al junto de mami y papi, tú le vas a recordar de qué trata la fábula que leímos ayer. A ver, cuéntasela. Muy bien. Luego de contarle a tus padres o de conversar en familia con ellos, tú lo que vas a hacer es que vas a colorear las palabras que usaste para contarme la historia. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver. Yo conté mi historia y utilicé la palabra clave en esta historia. Fueron Sabrina y Pedro que fueron los personajes del cuento. También estaba la tortuga. También todo sucedió en el mar, ¿verdad? ¿Y qué hicieron ellos? Salvaron a la tortuga. Muy bien. Entonces yo voy a utilizar esas palabras clave. Sabrina y Pedro, tortuga, mar y salvar. Esta la voy a colorear. Las palabras que coloreaste son las palabras claves en la fábula. Aquí hay una tirilla amarilla que dice las palabras claves son aquellas palabras que indican el tema y dan la información principal del texto. Sin esas palabras no comprendería la lectura. ¿Vale? Muy bien. La tarea número dos, esta es para trabajarla aquí mismo en tu cuadernillo. Y esta tarea se llama Comprendo lo que leo. Esta tarea, niños y niños, aquí ustedes van a unir con una flecha las palabras y expresiones con su significado en la fábula. Si lo necesita, vuelve a leerla. Aquí tenemos las palabras y de este lado tenemos en el cuento lo que quiere decir. Vamos a ver. La primera dice, Sabrina tomaba en serio su lugar de hermana mayor. La otra dice, cardumen, esta dice, Sabrina y Pedro se entendían con pocas palabras. Y la última dice, de pronto, Pedro le pareció más grande. Vamos a ver en el cuento qué quiere decir. Vamos a leer esta parte. Dice, conjunto de peces que nadan junto. ¿Cuál sería esa, niños y niñas? Muy bien, estos son cardumen, excelente. La llevamos con una flecha. Pedro parece más grande porque asume responsabilidad. En este caso, esta es la última. De pronto, Pedro le pareció más grande. La llevamos con una flecha. Los hermanos se conocían muy bien y muchas veces tenían la misma idea. En esta es, Sabrina y Pedro se entendían con pocas palabras. Muy bien. Y la última, que dice, Sabrina se siente responsable por Pedro y lo protege del peligro de pisar la basura en la playa. Esta es, Sabrina tomaba en serio su lugar de hermana mayor. Vale. Muy bien, así vamos a completar esta tarea. Número dos. La tarea número tres. Esta es para trabajarla en tu cuadernillo. Y esta se llama unir con flechas. Niños y niños, ustedes van a leer estas frases que están aquí. Y van a señalar con una flecha cuál es el personaje que podría decirla de este lado que está acá a mano derecha. Y la primera frase dice, es una excelente idea, los apoyamos. ¿Quién dijo eso? ¿Los peces cuando se dejaron, cuando se alejaron felices del mar? ¿O quizá la tortuga? ¿O quizá los padres de Sabrina y Pedro cuando les cuentan que querían formar parte del grupo guardianes del mar? ¿Cuál de las tres? Muy bien, la última, que es, es una excelente idea. Los apoyamos, los padres de Sabrina y Pedro cuando les cuentan la historia, que quieren formar parte del grupo de los guardianes del mar. Muy bien. Lo llevamos con una flecha. Vamos a ver. Esta dice, el mar necesita más niños como ustedes. ¿Quién dijo eso? ¿Los peces cuando se alejaron felices del mar adentro o la tortuga? Muy bien. Esto lo dijeron los peces cuando se alejaron felices mar adentro. Y la última dice, esto que tengo en el cuello no me deja respirar. ¿Quién dijo eso? Muy bien. Lo dijo la tortuga. Y así vamos a completar las actividades del día de hoy. Espero que este video te ayude. Bendiciones. Bendiciones.